Hola, reciban un cordial saludo del Departamento de Danza de la Casa de la Cultura y en particular de la profesora de clases de flamenco de la Casa de la Cultura. En este nuevo semestre hemos iniciado con elementos de flamenco, sumándonos a las políticas de quédate en casa y de protegernos entre todos, pues hemos elaborado una serie de clases de elementos de flamenco. Entonces, aunque no podamos compartir juntas y movernos en el mismo salón de clases, vía Zoom, una de las plataformas, estamos impartiendo clases de elementos de flamenco. El primer elemento que escogimos es castañuelas y quiero compartirles alguna información por acá, por si se animan a matricularse en estas clases. Las clases son los sábados a las 9 de la mañana. Este sábado que pasó, iniciamos con la primera clase de castañuelas. Hicimos un recorrido histórico por este famoso instrumento que fue utilizado en toda Europa y que tiene miles de años de existir según los hallazgos arqueológicos, pero que se quedó como un elemento llamativo y particular de la música española y que ha llegado hasta nuestros días. Vamos a hacer una serie de ejercicios de colocación de las castañuelas y de cómo se interpreta el instrumento. Vamos a hacer una salvedad aquí. Hay unos ritmos particulares y unas músicas del folclor en España que se llama Jota. Ellos, por ejemplo, colocan las castañuelas en el dedo del medio y lo que hacen es sacudir con la muñeca. Hacen mucho muñequeo y en esta forma, que yo no lo sé hacer porque yo lo hago de la otra forma, de la forma que lo hacen en Sevilla, ellos bailan la Jota Aragonesa haciendo percusión, porque este es un instrumento de percusión, con las castañuelas colocadas acá. A mí me llamaba mucho la atención que cuando yo cruzaba las castañuelas, mucha gente se la ponía en esta posición y para mí era muy curioso. Y después investigando, pues me di cuenta que en el folclor del norte de España se utilizaba de esa manera. Las castañuelas se colocan para lo que es el repertorio de flamenco en el dedo pulgar. Tienen un hilito, un cordón que tiene un nudo en forma de soga y que se resbala. Entonces lo podemos colocar acá, dejando libre la falange del medio. Y así es como se coloca. Este instrumento trabaja por gravedad y por supuesto por el movimiento que le demos con los dedos. Entonces hay que apretarlas bien y hacer una colocación de las manos de manera tal que podamos hacerlo sonar de la mejor forma. Voy a pasarme a la otra posición para que puedan ver bien, porque de frente es un poco difícil. Entonces para hacer el ejercicio. Esta sería la colocación. Siempre vamos a tener las manos redonditas, no estiradas los dedos acá, sino redonditas como abrazando la castañuela. Y lo vamos a hacer, vamos a ver si me puedo colocar mejor. La mano derecha va a hacer los movimientos de percusión con las yemas de los dedos, viajando del dedo meñique hacia arriba. Un, dos, tres, cuatro. Y la mano izquierda nos va a contestar con el dedo del medio o dos dedos. Ese sería el ejercicio básico, el primer ejercicio. Entonces hacemos del dedo meñique, del dedo pequeño hacia arriba, con la mano derecha. Un, dos, tres, cuatro. Y la mano izquierda contesta. Para agarrar velocidad y nitidez en el movimiento, es bueno empezar a hacer ejercicios dedo por dedo. Tal vez hacer dos, dos toques con cada dedo, con la yoleta de los dedos, para que los dedos adquieran memoria y precisión, la fuerza que necesitan. Y lo que vamos buscando al final de una serie de ejercicios, es el sonido particular que se utiliza en la música por sevillanas, que es ria, ria, pita. Esa es un poco la frase que vamos a estar repitiendo. Pero les recuerdo que es un trabajo de todos los días, porque esto es un instrumento. Y es, este, digitar y hacer estos ejercicios es muy importante para que la castañera suene nitida. Eh, un, dos, tres, cuatro, a. Un, dos, tres, cuatro, a. Un, dos, tres, cuatro, a. Y el, este, el sonido característico, y que me tengo que recordar de esa frasecita es, ri, a, ri, a, ri, a. El ri es todos los dedos, este movimiento de abajo hacia arriba. No voy a poner las castañolas, a, porque no me saldió el sonido, siempre tienes que colgar y estar relajada la manita, y un poco abrazando la castañola. ri, a, ri, a, ri, a, ri, a, ri, a. Tri, a, ri, a, ri, a, ri, a, ri, a. Esto es un poco lo que hemos estado estudiando en estas primeras clases de flamenco vía Zoom. Y si no tenemos castañuelas, podemos por lo menos aprovechar la parte histórica y la parte de ejecución, porque los ejercicios de digital también se pueden hacer en la mesa, porque para cajón, por ejemplo, cajón flamenco, se puede usar esos mismos ejercicios. Si tenemos un tamborcito, podemos practicarlos ahí y ya vamos adquiriendo esas destrezas. Esto es una invitación para que se acerquen a las diversas clases que hay de danza, yoga, flamenco y de instrumentos en la Casa de la Cultura, también de artes visuales. Y a todo el esfuerzo que estamos haciendo la Casa de la Cultura y los profesores y los estudiantes de sumarnos a estas iniciativas ante la nueva situación de salud que estamos viviendo a nivel mundial. No dejar de lado algo que nos hace felices, la pasión y la oportunidad de aprender nuevas cosas. Muchas gracias. 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 Gracias.